Que hubo 68 focos en la semana del 4 al 10 y 362 del 11 al 17. Fue creciendo entonces la cantidad de focos que se registraron frente a Rosario. Otro tema que tiene que ver con la pandemia y con el acceso o con el funcionamiento de la justicia. Han ampliado los canales para recibir denuncias por violencia de género o doméstica. Se han sumado las defensorías a las seccionales o dependencias judiciales habituales. Este es el detalle. Tienen varias formas. Hay dos guardias presenciales todos los días de lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía. Son dos defensores que están atendiendo paramente consultas. Que depende de la naturaleza de la urgencia, ¿verdad? Después, a raíz de este régimen excepcional, se atiende durante todo el día de 8 a 20 horas a través de un mail que se generó especialmente a esta situación excepcional. Que es un mail de consulta que cualquiera puede utilizar. Y también tenemos un 0800 que deriva a las defensorías y un número especial de consultas que se pueden dirigir, ya sea llamando telefónicamente o bien por WhatsApp. En ese caso, este teléfono lo tiene aquellos que trabajan remotamente. Es decir, que todos los defensores, aunque no estén en el tribunal trabajando presencialmente, lo hacen remotamente desde su casa. ¿Cómo? Recibiendo estas consultas. No solamente consultas que pueden originar a raíz de la pandemia, sino también consultas de sus causas anteriores que vienen en trámite. Por ejemplo, una guarda, una situación de alimentos, como dije anteriormente, o querer consultar en qué estado está su expediente. En ese caso, se deriva directamente a los defensores que están trabajando remotamente.